Vamos a cambiar la bomba del Power Stick que anda liqueando Esta es una 2004 Dodge Ram Media tunelada Vamos a ver Aquí esta el Reservor Y la bomba anda liqueando por abajo Vamos a ver que pasa Estas dos mangueras vamos a quitarlas para poder sacar el liquido Y poder llegar a la bomba Vamos a hacer eso Bueno ahí tengo manguera terminando de caer Si quito esta Se viene todo el aceite Ya esta lista para ver si puedo quitarla Vamos a hacer otra vez Vamos a hacer otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.